Y ante las protestas en redes sociales por la eliminación de la tarifa cero de interconexión celular, el Instituto Federal de Telecomunicaciones difunde un video donde explica de qué se trata y por qué no tendrían que incrementar los precios de las telefonías. Oye, ¿tú sabes qué es la tarifa cero y cómo me afecta su eliminación? Claro, te explico con gusto. En el sector de telecomunicaciones, la interconexión entre los proveedores de servicios es un elemento clave para su funcionamiento eficiente, ya que asegura la comunicación entre sí de todos los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Cuando alguien llama a un usuario móvil de otra compañía, la empresa de destino cobra la tarifa de interconexión a la empresa en donde se originó la llamada. Se trata, por tanto, de un costo por la terminación de una llamada en otra red que se pagan entre los operadores. En años recientes, se aprobó la tarifa de interconexión cero como parte de una serie de reformas en materia de telecomunicaciones. Con la tarifa cero, se prohibía a la empresa preponderante, es decir, Telcel, cobrar a otras compañías por interconectar llamadas entre sus usuarios y los de sus competidores. La interconexión entre los proveedores de servicios es vital para su buen funcionamiento, ya que asegura la comunicación entre todos los usuarios sin importar la compañía que hayan contratado. Ahora bien, a partir del 1 de enero del 2018, la empresa preponderante podrá cobrar a sus competidores por esta interconexión. ¿De verdad? Sí, pero cobrarán una cuota asimétrica. ¿Una cuota asimétrica? Una cuota asimétrica significa que la compañía más grande pagará más por la conexión que las compañías pequeñas. Ahora la empresa preponderante cobrará 2.85 centavos a las otras compañías, mientras que éstas le cobrarán casi cuatro veces más. Pero, ¿esta tarifa de interconexión afectará a mi economía? ¿Me van a cobrar más? No hay razón que justifique ese aumento. La tarifa de interconexión solo aplica a las llamadas de voz, no al uso de datos, como el que te permite consultar tus correos electrónicos o tus redes sociales. Y te digo algo, los usuarios cada vez recurrimos más al uso de la red de datos, a diferencia de la red de voz. Por tanto, este incremento no debiera trasladarse a nosotros los usuarios.